6 canciones de Camilo para otros artistas Camilo es uno de los artistas que mientras más lo conoces, más te sorprendes. Y es que además de tener un look bastante característico y un tono de voz que lo hace súper reconocible, resulta que también le ha compuesto canciones a estrellas de talla mundial. Así que te traemos un top de las canciones que Camilo ha escrito para otros artistas y sabemos que la última hasta te puso a perrear en más de una ocasión. Pero antes de empezar con este listado, te invitamos a que nos comentes ¿Cuál fue la primera canción de Camilo que conociste? Te estaremos leyendo en los comentarios. Y ahora sí, recordemos que Camilo Echeverry, mejor conocido solamente como Camilo, inició su carrera musical a través del programa colombiano Factor X, lo cual lo llevó a hacerse conocido y con solo 14 años fue ganador del primer lugar de este. A partir de ahí, su carrera despegó años después con Tutu con Pedro Capó en 2019, que posteriormente tendría una versión junto a Shakira. Pero además de ir mostrando poco a poco su estilo romántico, también deja ver otra parte de su esencia a través de canciones que se volvieron éxitos en otras voces. Número 6. Desconocidos. Esta canción nació de la inspiración de Camilo y se estrenó en 2018, donde los intérpretes originales fueron Mau y Ricky, quienes también lo invitaron a participar tanto en la interpretación como en el video musical, siendo de sus primeras colaboraciones y debut internacional. Número 5. Duro y suave. Duro y suave es uno de los mayores éxitos de Leslie Grace, la artista neoyorquina que empezó de adolescente cantando en Spanglish. Finalmente decidió apostar solo por el español. De este modo, en 2018 lanzó Duro y suave. Claro, también un tema original del cantante colombiano, siendo una canción con una letra bastante sugerente. Número 4. Pa' Dentro. Con este tipo de trabajos, la popularidad de Camilo poco a poco comenzó a crecer y no solo como artista, sino también como productor. De hecho, llegó hasta el mismísimo Juanes, el intérprete de A Dios le pido, que lleva más de dos décadas encima de los escenarios. Quiso tenerlo en su equipo para cerrar el tema Pa' Dentro. El resultado, un tema de pop urbano con ritmos latinos que cautiva desde el segundo uno que comienza a sonar. Número 3. Ya no tiene novio. Manteniendo su esencia romántica, pero también seductora, Camilo compuso el tema Ya no tiene novio, el cual se dio a conocer en voces de Sebastián Yatra y Maui Ricky, y trata sobre lo que un hombre es capaz de hacer con tal de conquistar a la chica de sus sueños. Número 2. Si estuviéramos juntos. ¿Imaginas que Camilo también escribió para el mismo Bad Bunny? Sí. Si estuviéramos juntos, incluido en el álbum Por Siempre, es un tema original del colombiano, quien confió en la popularidad del reguetonero para que tanto él como el conejo malo mostraran una faceta distinta y más inclinada al desamor. Número 1. Sin pijama. Becky G y Nati Natasha. Y finalmente, lo que quizá ha sido una de sus canciones más populares, Sin pijama, interpretada por Becky G y Nati Natasha. Este tema dio la vuelta a todo el mundo, pero además de tener un pegajoso ritmo urbano, también tuvo una letra que dio mucho de qué hablar, pues alude al empoderamiento femenino. Pese a esto, no podemos negar que todos bailamos y cantamos esta canción a todo lo que daba. ¿Qué otra canción agregarías a este listado? Cuéntanos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ponte exa.